Mi nombre es Diego Lifchit, pertenezco al staff de juveniles de la Confederación Argentina de Básquet. Bueno, en este caso me encuentro trabajando en la academia de la Federación San Juanina de Básquet. La verdad que estos tres días que me tocó estar ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos, para los jóvenes, para los entrenadores, para mí también muy enriquecedora. Fue una actividad muy positiva, así que felicito a la Federación y a los entrenadores y a su coordinador por la forma que han trabajado. Todas estas actividades siempre suman para el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes deportistas, así que que un grupo de entrenadores se ocupe en esta época del año para que los chicos estén entrenando es muy bueno. Son momentos de, al no estar en competencia, son momentos de mejoras, de aprendizajes nuevos, y creo que lo han aprovechado muy bien en estas dos semanas. Así que bueno, felicitarlos, agradecerles por haberme invitado e invitarlos a que lo continúen haciendo porque son actividades muy productivas para los jóvenes deportistas.